Bienvenidos, en esta ocasión vamos a compartir los resultados, próximos juegos y la tabla de posiciones en el mejor béisbol profesional de la república dominicana. Como podemos apreciar, los verdes se trasladaron a la ciudad de Santo Domingo a disputar su partido contra los tigres del Licey. En esta oportunidad, los tigres le propinaron una derrota, cuatro carreras por una, al equipo oriental. Por otra parte, el equipo franco macorizano se trasladó a la ciudad de la Romana a disputar un partido contra los toros del este. Los campeones nacionales pudieron retornar de una desventaja cinco carreras por una y concluir con una importante victoria, nueve carreras por siete, sobre los toros del este. Y al equipo escarlata, le tocó desplazarse a la ciudad de Santiago, donde fueron esperados por las águilas sibaeñas. En esta ocasión, el conjunto amarillo le propinó una derrota, ocho carreras por cuatro, al equipo escarlata, cortando una racha negativa de cuatro juegos que tenían perdidos. Y las águilas continúan volando alto y pico. Para el día de hoy, tenemos los siguientes enfrentamientos. Como podemos apreciar, a las águilas sibaeñas les toca desplazarse a la ciudad de Santo Domingo, a disputar su partido contra el equipo escarlata. Este partido es bien temprano, a las 2.30 de la tarde. Por otra parte, los toros del este se movilizan a la ciudad de San Francisco de Macorís, donde serán esperados por los campeones nacionales, los gigantes del Cibao. Y al equipo azul, les toca desplazarse a la ciudad de San Pedro de Macorís, donde serán recibidos por el equipo oriental, para disputar su partido programado entre ambos. Veamos cómo está la tabla de posiciones hasta el día de hoy. Como podemos apreciar, los tigres del ISEI continúan en la primera posición, con 29 juegos ganados y 13 perdidos. En segundo orden, se encuentran las águilas sibaeñas, con 29 juegos ganados y 15 perdidos. La tercera posición, se afianzan los gigantes del Cibao, con 22 juegos ganados y 21 juegos perdidos. La cuarta e importante posición de la clasificación, les pertenece a los verdes, estrellas orientales, con 19 ganados y 24 perdidos. La quinta posición, se encuentran los toros del este, con 17 ganados y 26 perdidos. Y la última posición, el equipo escarlata, con 13 ganados y 30 perdidos. Y este es el panorama que se está viviendo y disfrutando del mejor béisbol profesional de la República Dominicana. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu valioso comentario. ¡Gracias!